En la Capilla del Rosario de San Pablo se unieron dos generaciones de músicos en un concierto de flauta y piano realizado en días pasados. Participaron Oscar Rafael Martínez García, Oscar Enrique Martínez Porras y Laura Rosario Martínez Porras, interpretando melodías de Leonardo Coral, Frank Stoupler y Jacques Iver. Oscar Rafael Martínez García nació en la ciudad de Oaxaca. Inició sus estudios musicales a temprana edad con su padre, el maestro Eliseo Martínez Vargas, en la especialidad de piano en la Escuela de Bellas Artes. Ha recibido cursos de composición y arreglo. Fue integrante fundador de la Orquesta Primavera y la Orquesta Universitaria perteneciente a la UAPO. Se ha desempeñado como compositor y arreglista y actualmente se desempeña como catedrático de la materia de piano en la Escuela de Bellas Artes, perteneciente a la UAPO, así como en el CIMO. La Orquesta Universitaria perteneciente a la UAPO, así como en el CIMO. Y pues hay que seguir. Oscar Enrique Martínez Porras comenzó sus estudios musicales como su padre. A la edad de 12 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con la especialidad en piano. A los 15 años inició sus estudios de flauta con el maestro Elías Sanginés, continuando en el 2012 en la Ciudad de México con la maestra Julieta Cedillo. A mí me emociona mucho tocar con él, yo siempre lo que busco es tocar con mi familia, tocar con él, tocar con mi hermana. Y pues siempre es un placer y un gusto, enorme tocar con él. Y aquí más en Colacán. Pues que es como un esfuerzo que hicieron tanto el papá de mi papá, mi papá con nosotros. Y que esperemos que no se quede aquí, que bueno, él tuvo dos hijos y de los dos, porque los dos somos músicos. Y que le damos tanto la educación como la cultura de seguir con esto de la música. Y pues sí que honor que, aparte pues súper orgulloso de que mi hermano se vaya a estudiar a Europa. Estos músicos oaxaqueños han trascendido a nivel nacional y son herederos de una gran dinastía. La dinastía Martínez Vargas. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!